El barco encantado Primer capítulo Por fin, unas vacaciones Si, por fin Que buena idea lo de alquilar el barco Si, va a ser muy divertido El viaje estará fácil Si, aunque es un poco largo No seas aguafiestas Solo digo que son muchos días ahí metidos Pero ese sitio de sobra Claro, pero no te preocupes ¡Pasajeros a bordo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bonita la luna en el mar! ¡Preciosa! ¿Qué ha sido eso? ¡No sé! ¡Ahhh! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! El barco no para de moverse Y el mar está como una balsa de aceite ¡Mmm! Se me olvidó de deciros algo ¿Os acordáis de que nos alquilaron muy barato el barco? ¡Sí! Bueno, la razón es que me dijeron que estaba encantado ¿Qué? Bueno, yo no me lo creí ¿Y ahora qué hacemos? Segundo capítulo El misterio del fantasma En el último capítulo ¿Os acordáis de que nos alquilaron muy barato el barco? Eh, la razón es que me dijeron que estaba encantado ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Cómo has podido alquilar el barco sin decirnos nada? Es que yo no creo en esas cosas Yo tampoco, los fantasma no existen Es verdad, tiene que haber una explicación lógica ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué explicación lógica le dais a eso? ¡Soy el pirata Jackie James! ¡Oh, oh! ¡Y tienes algo que me pertenece! ¡No, no! Yo creo que te equivocas ¡Silencio! ¡Sí, señor! ¿Tú sabes de piratas? ¿Qué es Jackie James? El pirata James fue uno de los más temidos del Paribe Pues estaba apañado Se lo tragó el mar en una tormenta terrible en 1830 Dicen que se reía mientras luchaba con su espada contra una ola de tres metros ¡Ja, ja, ja, ja! Corrí y regresé al mar y regresé a casa Sí, he oído esa historia También dicen que con él se hundió un gran tesoro No, soy yo Mi barco fue saqueado He hecho pedazos Y se llevó para reparar otras naves como la de la nuestra ¿En serio? El pedazo más importante fue una parte de este barco Y quiero que me lo devolváis Oiga, señor pirata Pero es que tenemos que llegar a Brasil ¿No podemos darle el barco sin más? ¡Silencio! ¡Silencio! No le hagas enfadar ¡Quiero mi barco y lo quiero ahora! Me va a dar algo ¡Es él! No os mováis ¡Pirata James! ¡Qué gran olor! ¿Pero qué hace? No te acerques ¡Fuera de mi barco! Pero no podemos saltar en medio del océano Ahí ¿Qué dice? Está señalando en esa parte del barco ¡Ve a mirar! ¿Yo? ¿Por qué? ¡Es mío! Voy, voy ¡No puedo creerlo! ¡Ahí hay un cofre! ¡Qué maravilla! ¡Al fin te tengo! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! ¡Qué maravilla! ¡Eres mío! ¡Ay! 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 Gracias.